Mi gente, nuevo episodio de la segunda mejor serie de Toy Youtube, analizando equipos de suscriptores. Primer episodio desde que empezaron los TOTS, equipos de locos, he estado echando un ojito por encima y vais a flipar. Os puse este tuit, me habéis puesto todas vuestras plantillas, ha sido una locura, pero vamos, una auténtica locura. Vamos a ver, casi 80.000 impresiones, un montón de gente me ha ido mandando su plantilla, así que seguramente haya dos episodios en los próximos días, así que dejar un buen like y si llegamos, yo que sé, 5.000, 6.000 likes, os subo el siguiente vídeo, lo voy a grabar ahora mismo, así que en el momento que lleguemos, pum, lo subo, vamos a darle caña. Mi gente, si queréis abrir unos cuantos sobrecitos con unos buenos FIFA Points, os dejo abajo en la descripción la mejor web para pillar tarjetas de PSN, FIFA Points, incluso el PSN Plus, hasta el 30% de descuento, todo en Eneva, link en la descripción. Primer equipo del vídeo de hoy, nos lo pone Pau, que dice, hola Arian, tengo este equipo, full intrans, menos Sangaré, y tiene 270k, e in-game lo tiene como en la foto, si me recomiendas otra formación, perfecto. Vale, a ver cómo lo tiene in-game, vale, 4-2-2-2, ok, 4-2-2-2, con Sangaré y el Caliuri, este muy buena carta. Vale, la defensa la veo bastante bien, este Rubén Díaz es peor que el Toti, pero sigue estando muy bien de números, Alexander Arno, lo tengo yo en rojito, no va nada mal, la defensa la veo bien, decente, quizás obviamente la parte de la Liga Holandesa no es la mejor, pero aprovechando lo que tiene intransferible y tal, el rojito, este que era SBC, bien. Luego el Sangaré este lo ha pillado, es el único que tiene transferible, pero está bien hecho, porque te da el link con los de la Liga Holandesa y además te da el link con el Zaha para poder aprovecharlo ahí y además no es mala carta, le he echado un ojo al Sangaré este y no estaba nada mal, vale. Raspadori, muy buena carta, cuando lo probé me parecía una bestia, Diogo Jota, que también lo tengo en rojito, más que como titular lo veo más como revulsivo, pero no es la mala carta, el Caliuri este para el centro del campo está muy bien y luego Zaha y Pelé muy top, y el 4-2-2-2, Raspadori y Zaha en bandas muy bien, arriba Pelé con Diogo Jota. Depende mucho de tu estilo de juego, vale. El tema de la formación y tal lo veo bien como lo tienes, pero te recomendaría cambiar Diogo Jota por Zaha dependiendo de tu estilo de juego. Si te mola más hacer skills y todo el rollo para abrirte más espacios en el área y tal, mejor Zaha de delantero porque tiene 5 de skills y puedes hacer más cosas que con Diogo Jota, pero es que igualmente Diogo Jota también de delantero va muy top porque no tiene las 5 de skills, pero tiene 5 de pierna mala, al igual que Raspadori, lo puedes cambiar ahí. Yo te diría que sigas jugando, vale, y ya ahí vayas poniendo ahí de delantero o en banda el que más te guste, pero igualmente te pongas lo que te pongas arriba, te va a ir muy bien, porque si no tiene 5 de skills, tiene 5 de pierna mala y si no tiene 5 de pierna mala, tiene 5 de skills, entonces ya ahí por gustos, depende de lo que te guste, pero bueno, el equipo muy bien, yo las moneditas que tienes las seguiría guardando ya que tienes todo intransferible, espérate a que vayan saliendo más cartas, más SBCs y tal, y ahí ya decides lo que hacer, pero oye, equipo humilde pero equipo que le compite a cualquiera. Siguiente equipo nos lo pone PPKin23, juego 4-2-2-2, ando probando ese Torres que me salió apenas un millón y medio de presupuesto, hombre, hay bastantes monedillas, imagino que jugara con Zanetti de centrocampista, vale, bien, Pelé, está probando a Torres, tiene ahí a Mbappé, Rice con Zanetti en el medio, lo veo bien, Zanetti, la verdad es que no es que sea súper, súper meta. Luego ese Torres siempre está bien, o sea, probar cartas que aunque no sean meta, que te llamen la atención, que te gusten, que te motiven, al fin y al cabo eso es lo bonito del FIFA, y luego Mbappé arriba, increíble, con las monedas que tienes. Yo lo que haría, esperarme a ver que salen los TOTS de la liga francesa, algún Aguar, algún Paquetá que pueden estar rotos y te pueden entrar por ahí y por la plantilla, pero es que la verdad, con lo que tienes, tío, están rotos. Siguiente equipo, nos lo pone Samu, 4-3-2-1 in-game y 2 millones de presupuesto, todo intransferible, vale, va con todo intransferible, defensa la veo bien, lleva a Cruyff, el Henderson este que la verdad ha estado muy fuera del FIFA y este es de los de Capitanes, ¿no? Vi 3 o 4 cartas de las de Capitanes, no sé qué números tendrá. Se ha hecho a Kane, se ha hecho a Dele Alli, un poquito enfermedad del SBC, va con Mbappé, Bruno, no está mal, no está mal, dice que juega 4-3-2-1, vale, esos tres en el medio, Mbappé-Cruyff como de segundo delantero en los lados y arriba jugará con Kane, imagino. Es que Kane es un poco tronco, no sé los números que tendrá este, seguro que tendrá buenos números, pero por el body type y tal es un poquito tronco. Fíjate lo que haría, yo si fuera tú haría lo mismo que el otro chaval, espérate a los siguientes TOTs que vayan saliendo. A ver, siendo todo intransferible, vas perfecto. A corto plazo quizás quitarte este Henderson y meterte un Vieira o esperar a los nuevos TOTs que vayan saliendo y ya mejorar, por ejemplo, algún Bellingham, a ver qué puedes hacer. Yo creo que cambiando un poco la plantilla podrías meterte lo que va a tener unos números de locos, el Bellingham TOTs. Y como tienes ingleses, algo vas a poder hacer por ahí, pero vamos, es un equipo de locos, tío. ¿Qué te voy a decir? Siguiente equipo, nos lo pone Moreno, que dice, hola Arian, este es mi equipo, espero salir en el vídeo, me gusta la 4-2-2-2 o 4-2-3-1. Vale, jugará con esas dos. Tiene a Nacho, este es Medina, ¿verdad? A ver, yo quitaría ya Mendy normal, o sea, dentro de todo lo chetado que está Mendy y todo el rollo, con las monedas que tienes, tío, quítate a Mendy, macho. Quítate a Mendy, por favor. Paquetá, Cakeret, muy bien, y luego los de arriba también. Quizás Bernardo no es tan, tan top, pero bueno, es una carta, oye, que está bien. Ronaldinho, Best, va también con Maradona, buen equipo, buen equipo. Yo te quitaría este lado, la verdad, yo quitaría este lado y a ver qué TOTs van saliendo de la liga francesa, porque seguramente puede ser que salga de Nayer, quizás Kimpembe, no sé cómo lo habrá hecho durante la temporada, pero algún central chetado liga francesa van a sacar, y lateral izquierdo igual, entonces vas a poder aquí completar, así que guárdate las monedas que tengas y el equipo. Para ser todo y transferible, muy bien. Siguiente plantilla nos la pone Santiago, que dice que se está pensando hacer al Fouden TOTS, SBC, que va a salir y cambiarlo por Bernardo. Vale, sí que va a salir un Fouden, quizás en el momento que estéis viendo este vídeo ya ha salido, porque lo han filtrado. Vale, lo que pasaría es que haciéndote ese Fouden se te quedaría sin química, Diogo Jota, se te quedaría sin química. Pero por lo general, a ver, yo cambiaría este Marquinhos, mira a ver si puedes ponerte alguna versión un poquito mejor de Marquinhos, aunque sea el Sif o el de la Champions, alguno que sea un poquito mejor que este, que el de oro normal. Luego lo demás de la defensa, yo lo que te recomiendo, que puede ser que es lo que tengas hecho, imagino que tienes aquí a Rhys James para luego tenerlo de lateral, este Rice puesto de central y luego Alexander Arnold de medio centro. No sé si lo tendrás hecho así, pero te recomiendo que lo hagas así, ¿vale? Alexander Arnold medio centro, el Rice de central y Rhys James de lateral. Se me ha entendido, ¿no? Es que los nombres son ahí parecidos. Rice, Rhys James, es un rollo, pero bueno, se ha entendido, ¿no? Zaja de locos, Diogo Jota, ya te he dicho, si quitas a Bernardo y pones a Fouden se te va a quedar sin química, pero está bien, el Fouden ese seguro que va a estar roto. Y el lado izquierdo, quizás cartas un poquito más antiguas, que están ahí un poquito en la B, pero yo creo que puede servir, pero yo creo que ya un poquito a corto plazo sería el tema cambiarlos. Y es eso, lo primero que deberías cambiar, Marquinhos fuera, aunque me gusta mucho, pero Marquinhos fuera. Ah, vale, vale, aquí tiene la foto, mira, tiene justo como lo he dicho in-game, yo eso, quitaría a Marquinhos así a corto plazo, te pones una versión mejorada y ya, a volar. Siguiente equipo, nos lo pone Máximo, que dice, hola Arian, este es mi equipo, juego 4-4-2 con Payet y Neymar en bandas, Wiri con Netbet de punta, y tiene 200k, vale, defensa la veo bien, vale, erendica, esta es una pasada, centro del campo, bien, juega con Wiri con Netbet arriba y en bandas Neymar con Payet, bien, está bien, está bien, lo veo guay, con las monedas que tienes y teniendo en cuenta la base de equipo que tienes, espérate a los TOTS de la Liga Francesa, lo estoy diciendo mucho, pero es que en los TOTS de Liga Francesa van a salir unas cartas que van a estar completamente rotas. Equipo humilde, pero oye, con este equipo le compites a cualquiera. Siguiente plantilla, Javier nos dice, buenas Arian, juego 4-4-2 con Sonaldo y la Tortuga de DC, J y Márez en bandas, tiene a De Bruyne, Son, Nuno Méndez y el Dios Libramento transferibles, además 600k, que cambios rotísimos puedo hacer, a ver, defensa bien, vale, arriba Son con la Tortuga, de locos, tiene a Patricio, va con De Bruyne también, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, cambios, manténlo así, tío, manténlo así, manténlo así, ¿para qué cambiar? ¿Para qué cambiar? Sigue ahorrando, manténlo así, sigue guardando las monedas y a ver qué cambios puedes hacer a futuro, pero ahora, a corto plazo, ¿qué vas a cambiar? Esto está roto. Estes Son, con este Mbappé arriba, van desnudos, tiene que ser ilegal. Siguiente equipo nos lo pone Trujolin99, bonito nombre, Hola Arian, juego 4222, todos transferibles menos Puskas e Incapié, algún cambio presupuesto 100k, vale, de momento, imagino que el chaval sea de Ecuador y por eso tenga Incapié y por eso tiene este portero de oro normal, sinceramente, podrías cambiarlo, sí, pero lo más importante, tío, es utilizar los jugadores que quieras, que te gusten, que te motiven y si a ti te motiva Incapié, porque tú eres de Ecuador también, pues adelante, juégalo y te pones a Radeki, aunque sea un bronce de portero, que lo vas a disfrutar. Yo de esto, la verdad, con 100k, no veo ningún cambio que te mejore nada del equipo y por lo general está bien, sigue ahorrando, sigue guardándote ahí moneditas, veo que también tienes cositas interesantes en el banquillo, sigue así, poquito a poco, mejorando la plantilla y, por cierto, Sonaldo Rojo, pero cómo puedes tener tanta suerte. Y por último tenemos la plantilla de Mondragón, que dice, hola Arian, juego 4-2-2-2 o 4-2-3-1, todo intransferible, excepto por Di Lorenzo, le gustaría cambiar ese raspadori y a Anthony y tiene 800k, tiene pensado meter al Foden SBC que salió hoy por el raspadori, es justamente lo que estaba pensando, tío, justamente lo que estaba pensando, aquí te puedes poner a Foden y te puede hacer ese rol, tanto en la 4-2-2-2 en banda, como en la 4-2-3-1 de media punta y tal, o incluso en banda, también te puede servir, así que bien, ahí te puedes poner ese Foden y bien, y además te soluciona un poquito la química con Rubén Díaz. Luego el tema de Chiellini, Di Lorenzo y tal, puedes mirar por ahí cambios, no los veo mal, pero, oye, se podría mejorar un poquito. Y luego en el tema Anthony, por aquí se me ocurre, para que tengas otra opción, meterte el Chiesa de la Champions, aunque es una carta ya antigua y no es mejor que este Anthony, pero si no lo quieres tener y quieres probar una opción diferente, te puedes poner ahí a Chiesa, pero bueno, espérate a los Tots de la liga italiana, que van a salir un montón, o si no, de cualquier liga. En el momento en el que salga algún francés o lo que sea, tienes ahí el Lincoln Vieira, o incluso algún alemán, y cambias a este, a Mataus de lado, y también tienes ahí alemán, tienes cositas. De momento, yo lo que haría, sí, hazte al Foden, si no quieres a Raspadori, a mí me gustó mucho, pero bueno, déjate a Raspadori de revulsivo, te metes a Foden y equipo de locos. Así que nada, mi gente, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido de ayuda, si es así, hacedmelo saber con un buen like, suscribiros para uniros a la familia más rotísima de todo YouTube, os dejo por aquí un par de vídeos, que estoy seguro de que os van a encantar, y nos vemos mañana, o seguramente dentro de un rato, con un nuevo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.